La llamada tarea de ordenamiento consiste en un ajuste de ideas que tiene el gobierno acerca de la economía y otros sectores de la población y el Estado. Yo creo que la dictadura, el gobierno canalista quiere que el pueblo arregle el desastre que ha cometido la dictadura durante 60 años, pagando con su sudor y con su sangre los errores que han cometido. Los errores no, el error que fue implantar un sistema socialista como dice aquí en nuestra nación. Al contrario, creo que empeora, porque si hubiesen aumentado el sueldo y dejado las cosas al precio, pues aumentaron el precio de todas las cosas, así que vamos a estar peor. La delincuencia va a estar cada día peor, porque por sobrevivir van a hacer la gente sin escrúpulos lo que tengan que hacer para sobrevivir. Así que no creo que cambie, sino que empeore cada día más las cosas. Esa tarea de ordenamiento para mí es un desordenamiento, porque tienen que ir al pueblo de Cuba en un estado de nervio tremendo, porque todo es un desorden. Yo no veo por dónde puede hacer un ordenamiento. Sí, consiste en las medidas de represión que ha tomado el gobierno de Cuba contra nuestro pueblo. Esta situación crítica durante 60 años no la puede arreglar subiendo los sueldos y con ello subiendo el precio de todos los productos a un nivel inalcanzable para nosotros.